Estamos con Miguel Ángel Pérez, jugador de Nuevo Horizonte, convirtió el último gol, ¿fue un golazo? Sí, gracias a Dios, salió el gol a lo último, bueno, mientras que no toque el pitazo final no se acabó el partido y gracias a Dios, para la gloria de Dios, me dio un gol y nada, gracias a ir a festejar con la familia y la gente, ¿no? ¿Puedes comentarme cómo convertiste ese gol, cómo fue la jugada? Sí, yo creo que vino una pelota, un pase de un compañero, lo vi que salía del central y le hice el sombrerito y nada, vi el arco y le pegué al arco. Importante gol para un delantero, ¿qué le decías al reto de tus compañeros? No, que hay que trabajar más, que recién está comenzando el partido, no hemos ganado nada todavía y nada, entrenar, entrenar en la semana para que el partido sea mejor, ¿no? Son nuevos en la categoría, ¿cómo se llevan entre ustedes? Uf, un excelente equipo, somos una familia, más que la familia somos hermanos en la cancha y nada, como usted vio en el campo, somos unos buenos compañeros y nada, nos entendemos muy bien, ¿no? Yo creo que en el mediado del partido se va a ver un poco mejor de entrega, más trabajo. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect, te agradecemos por la entrevista y te deseamos éxito. Gracias. Nada, gracias, agradecerle hermano por ese apoyo, porque vienen a haber jugado ahora aquí y nada, gracias por todo y dedicárselo a la familia, a mi familia primeramente, a mis padres, a mi mujer y nada, a la gente, a ir a reflejar con la familia, ¿no? Gracias.